De acuerdo a la encuesta suplementaria de ingresos desarrollada por el IMEI correspondiente a los datos de 2015, las regiones de Magallanes y Antofagasta presentan los sueldos medios más altos del país, mientras que el Maule y la Araucanía tienen los ingresos más bajos. En relación a 2014, todas las regiones aumentaron sus ingresos medios excepto Valparaíso, que mostró una caída del 3%. La conmutación regional, personas ocupadas que trabajan en una región distinta de donde viven, predomina en Arica y Parinacota y Coquimbo. La mayoría de los que se trasladan lo hacen a Antofagasta. Valparaíso ocupa la tercera posición de esta categoría y los trabajadores viajan mayoritariamente a la región metropolitana. Quienes viajan lo hacen a regiones donde los sueldos medios son mayores a los lugares donde viven.